En la fecha estamos pidiendo a través de los medios de comunicación de Regina ayuda, material, para una usuaria de nuestro hospital que tiene su domicilio en barrio El Sauce, sobre la calle Las Jarillas, la calle que está sobre la vía, y que hace aproximadamente tres semanas sufrió el incendio de su vivienda, si bien una vivienda de material, todo el interior quedó totalmente destruido, las chapas del techo también, ella es mamá de tres hijos, y en este momento estamos acudiendo a la comunidad y a la solidaridad que siempre tiene Villa Regina con las personas que pasan por estas situaciones para ver en qué medida podemos reunir elementos que tengan que ver con una cama, colchón, frazadas, mesas, sillas, una nafe o una garrafa para que pueda cocinar, y elementos de cocina, ollas, cubiertos, o sea, todo aquello que en alguna casa por ahí uno piensa que por ahí uno no le sirve, pero siempre hay otra persona que lo puede necesitar, y la idea es ver en qué le podamos proveer estas cosas que necesita. ¿Es una mamá joven con pequeños hijos? Es una joven de 32 años que tiene hijos de varias edades y que de hecho conocemos desde hace bastante tiempo desde el hospital y también hemos recurrido a instituciones. Lo que pasa es que no es fácil en este momento reunir tantas cosas, por eso es que pedimos ayuda a nuestros vecinos de Villa Regina. Lo ideal sería que se comunicaran con nosotros a través de los teléfonos del hospital, que sería el 4463706, el interno de nuestro servicio es 122, o se acerquen y si nos llaman, bueno, podemos coordinar aquello que por ahí se pudiera buscar o lo que se pueda traer acá, y hacemos intermedio con esta mamá. Gracias. 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 Gracias.